Plastic Fantastic es una plataforma de arquitectura temporánea en la cual confluyen personas con distintos backgrounds, que puede ser arquitectónico o de dibujo o incluso de escultura como de sonido, que trabajamos simplemente en forma muy específica en función de un proyecto determinado, que la mayoría de las veces son intervenciones urbanas en ciudades. Una arquitectura invisible que en el contexto del Festival de los 10 Sentidos creamos arquitecturas transparentes y esa transparencia de un lado tiene algo como muy sensible para ser una forma de modificar el contexto urbano y a través de esa sencillez es como crear una nueva arquitectura que toca la arquitectura existente, que sí es transparente o mejor dicho podría ser incluido invisible, porque esta forma muy sutil de abogar entre lo que vemos, lo que no vemos, entre la arquitectura que existe, lo que se pone ahí temporánea, una forma bastante adecuada para dejar libertad de interpretación sobre el lugar donde vamos trabajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!